Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes con esta película? ¿Cuántos años tienes? Pues tengo 10 años, me siento muy feliz, orgulloso de que esta película por fin pueda salir después de ya 2 años. Y nervioso la verdad. Y bueno, además, a tus 10 años con el Ariel, muchas felicidades. Muchas gracias. Y el estreno en Estados Unidos también. ¿Cómo puede trabajar en esta película? ¿Qué enseñanza te deja? Pues me dejó una gran experiencia y me divertí mucho grabando porque aunque yo fuera el más chico, todos me aceptaban, jugaban conmigo. De vez en cuando bromeaban. Gracias. 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 Gracias.